1, 2, 3, 4 Hola que tal familia como están? Espero que estén muy bien, yo soy Miguel de Sheva y estoy en este nuevo video el día de hoy me encuentro en la Universidad Elpac a un costado de la Presa del Rejón y pues ahí tenemos una gran dinámica con los perritos entonces pues alumnos de aquí del plantel de la Universidad Elpac se trajeron a nuestros perritos en la cual van a cotorrear van a hacer unos concursos, los van a premiar va a estar un poco interesante yo se invito a que se queden en este video y lo vean hasta el final y al igual vamos a recorrer las instalaciones por si acaso alguien está interesado en estudiar la escuela de psicología pues entonces pues aquí es una mejor opción de Elpac para que vengas festivas normalmente las instalaciones están maravillosas ahorita las acabamos de ir a recorrer pero las vamos a ir a recorrer con ustedes así que pues yo les invito a que se queden en este video y pues suscribanse, dadle un like y pues a veces les gusta el plan ¡ay! y pues ¿qué rollo plan? pues entonces ya me encuentro aquí con un par de señoritas chulas ¡yay! que ya están incluso ya están haciendo prácticamente todo el procedimiento para hacer este gran evento y pues bueno amigos les voy a mostrar que las voy a presentar para que ellos les platiquen lo que es parte de la universidad de aquí de Elpac a ver ¿qué significa? ¿qué pertenece Elpac? Elpac es Escuela Libre de Psicología Elpac es Escuela Libre de Psicología Elpac es Escuela Libre de Psicología y pues bueno es que ¿qué es lo que se están basando ustedes? ¿qué es el nombre? ¿cuál es el nombre de ustedes? ¿cuál es el nombre de ustedes? ¿es Escuela Libre de Psicología? ¿es Escuela Libre de Psicología? ¡ah! Bueno, pues aquí estamos y nos encontramos con un par de señoritas chulas en la cual pues ya están aquí armando todo el procedimiento para este gran gran evento aquí con los perrillos y pues bueno amigas les voy a invitar aquí a una a la chula para que vengan y nos platiquen lo que es viene siendo la universidad Elpac a ver ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es soy Ale estoy aquí la subdirectora de la escuela Ale, estamos con la subdirectora aquí del plantel y pues bueno ¿qué es la Escuela Libre de Psicología? Es Escuela Libre de Psicología también somos conocidos como Elpac Elpac Universidad de Ciencias de Comportamiento somos la misma institución manejamos los dos nombres Bueno, pues ¿qué les dice, qué les diría a aquel alumno, a aquella persona que está interesada en estudiar psicología animarlos, motivarlos algo que les dé como subdirectora del plantel ¿qué les diría? Pues miren, yo les platicaría que son nueve semestres lo que consta en la carrera que vienen siendo cuatro años y medio nuestra licenciatura abarca lo que viene siendo pues toda la psicología general lo que viene siendo psicología clínica, educativa laboral, social pues los invitamos a que vengan y nos conozcan que vean nuestras instalaciones y por supuesto que participen en nuestro programa educativo ¡Qué ale! Pues ya ustedes saben amigos pues alguien que esté interesado aquí a estudiar psicología amigos pues la mejor opción es Elpac Escuela Libre de Psicología como ustedes los verán atrás de nuestras espaldas pues yo los invitamos a que realicen y se queden en este nuevo video para que vean las instalaciones vamos a mostrarles parte del evento que tenemos oye, tratamos haciendo un evento platíquenos parte de lo que viene siendo el evento de ahorita los perritos Pues ahorita invitamos a todos los alumnos y al público en general a que asistieran para que tengan nuestros perritos para un desfile de mascotas y todas las mascotas se van a llevar premio y pues nada, más que nada pues si gustan que nos acompañen a nuestros alumnos aquí en la escuela ¡Qué aleluya! Pues bueno pues familia pues vamos a ver las instalaciones para que terminen de animarse y pues vengan aquí a estudiar y escoger esta gran gran carrera y les recorrí aquí a la universidad de Elpac aquí vengo con la chula cuéntale chula ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo me encontraste? ¡Ay! Pues estuvo así como que en rústica vamos a pasar a las aulas ¿A las aulas? de administración de administración vamos a pasar a las aulas de administración de una manera súper jajaja porque yo le empecé a mandar un mensaje en insta en tiktok en facebook toda la red que hay ¿no? y entonces él no me contestó pasaron los días no me contestó bueno nuestra urgencia era conseguirlo para que pues asistiera a nuestro evento el día de hoy no me quedé otra más que publicarlo en las páginas como si lo estuviera buscando a la ley prácticamente como si era debido a algo no para nada malo bueno pues amigos y ahora pues nos encontramos aquí en las áreas de de subdirección de chamba sí bueno ¿tú en qué te bajas? ¿en qué te bajas? yo soy de admisión de admisión tengo el cargo de recibir a los alumnos y aplicarles su examen de admisión darles un recorrido por nuestras instalaciones explicarles cómo es la modalidad y todo en la forma de inscripción y de trabajo que manejamos aquí ¡Ale! ¡Woo! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! esta el lobby bueno amigos si tú siguen recorrido seguimos aquí adentro las instalaciones de Elfa ¿la dirección? vamos a la dirección ¡ah! hola buenas tardes bueno amigos que como ustedes ya vieron amigos estamos aquí en la dirección de aquí del plantel pues bueno amigos aquí es donde los traen pues para cualquier asunto eh bueno pues sin embargo ahí los alumnos que que típico ah que son unos que como mal criados también también aquí los traen carnal ahí está un gato ¡ah! un gatillo ok ay cubículos de maestros ay pasamos a una de los alumnos si ustedes quieren recorrer para este lado éjale pasamos por ese carrillo bueno qué rollo ay somos cholos aquí eh somos de barba esa es la biblioteca miren aquí está la biblioteca amigos no sé pues bueno qué más se le podemos platicar amigos de esta universidad a ver qué más podemos enseñarles qué más podemos mostrarles pues la verdad está súper padre porque es un ecocampus ajá tenemos acceso directo al rejón y pues los estudiantes tienen su tiempo libre tienen chance de ir a hacer algún deporte o alguna actividad de las que se produce precisamente ahí en la presa jale son los profes los profes cómo son están capacitados totalmente sí los profes están súper capacitados todos tienen maestrías doctorados wow está súper padrísimo porque incluso al final de la carrera tienes chance de ir a a concluir tu universidad en España o en Colombia porque tenemos wow contratos y convenios con ellos jale amigos así que pues bueno prácticamente aquí saliendo sales con trabajo me imagino claro es la única universidad en Chihuahua que sales directamente ya con un empleo y no sales sales con doble titulación jale como en Latinoamérica Estados Unidos y España bueno amigos la mejor si uno puede venir qué hacer aquí está acá con la chula mira nomás yo ahorita porque ya me divierto aquí con ellas pero no sé cómo sean maestros en su estado laboral pero yo imagino que son a toda madringuis así que vengan amigos vengan aquí a a suscribirse la mejor si uno puede ser que quien en el paté aquí la pueden encontrar dice la chula estos de nerviosos desde el primer momento que te conocimos pues que vea no es algo que hacemos usualmente pero bueno pues dicen que pues hay que probar suerte de diferentes cosas va claro es bueno válido digo también contamos con un área de una fuente la fuente sigue ahí pues si alguien se quiere refrescar no es cierto es cotorreo es mentira ahorita vamos al área donde vamos a ir a ver la vista el acceso directo es el racón el acceso directo se oye chido eh se oye más más cool bueno pues para eso tenías que pasar esas par de escaleras y ese par de agustos así que pues bueno vamos a ver si no no nos espinamos aquí chula no 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 bueno amigos corte aquí en las escaleras amigos a ver la presa del rejón ah wow es una vista hermosa a ver en la vuelta veale vuelta vuelta bueno amigos miren nomas que maravillosidad es aquí estamos en la presa del rejón amigos es una vista preciosa la verdad es algo incomparable y a diferencia de las demás universidades nadie tiene una vista eh ale miren nomas esta es la presa del rejón de Chihuahua del estado aquí del estado grande de Chihuahua amigos sobre todo pues que está bien bien bonita y pues está bien cuidada la verdad es una de las presas que que han cuidado y han se ha usado se ha presenciado más la la belleza la sobre todo pues como se puede decir el encanto que tiene esa esta gran presa el presa del rejón en que unos años atrás estuvo híjola pero ahorita estaba está de maravilla amigos así que pues esto es parte de Chihuahua y el pub pues pertenece a eso así que pues pues no pueden no pueden hacer que no puede ser la mejor opción así que pues esto queda como completo que puede ser la super super mega wow ok así que amigos pues concluimos en este vídeo y pues nos retiramos especialmente pues dándole las gracias por habernos acompañado a llegar hasta la recta final de este vídeo y eso es mi bello Chihuahua y pues esto fue pues un trabajo laborioso un día laborioso aquí en la universidad de Elpa saludos para todo el personal y hasta luego y hasta luego